Hola pa Hola hijo Pa, ya me voy Hijo que te vaya bien Pa, pero antes quiero que cantemos una canción Pa, quiero darle Gracias a mi abuelo Porque gracias a él, usted tiene su talento Y gracias a usted, yo tengo el mío Así que pa, yo quiero cantar esta canción contigo ¿Cuál? Pa, toque la mayor Pa, la que usted se sabe Tú solita te fuiste alejando Cuando viste que supe lo querer Y a toditos les fuiste contando Que me dejas porque no me quieres Eres guía que se enreda en las piedras Y se estira a ver cuánto se alcanza Pero a mí no pudiste enredarme Porque yo no te tuve confianza Papá Un rama seca que cuelga del árbol Nunca vuelve a tener Nunca vuelve a tener un casmer Por capricho te vas de mi lado Pero vas a extrañar lo que piensas Y es que canta bonito Echele gana Tú dirás que el amor es juguete Y que cae como lluvia del cielo Tus amores que vuelan muy alto Yo he de vernos rozar por el suelo Un rama seca que cuelga del árbol Nunca vuelve a tener hogas Por capricho te vas de mi lado Pero vas a extrañar lo que pierdes Pequeo te vas de mi lado Por capricho te vas de mi lado Y que cae como lluvia del árbol